Si eres conductor o peatón, este programa te interesa. Bienvenidos a Cruzando en Verde, hoy desde Grau. Hoy, en Cruzando en Verde, hablaremos con el deportista Santi Pérez sobre su experiencia con la seguridad vial. Os invitaremos a resolver una pregunta de examen y viajaremos hasta Grau para conocer cómo se desarrolla la movilidad en este consejo. Destino, grado, Santi. Muy bien, creo que lo conozco. ¿Crees, eh? Sí. Eres de allí, tú. Soy de grado, claro. Consejo de grado. Pueblo Vega de Peridiello. Ah, fenomenal. Vamos. Despacito. Y con buena letra. Normalmente ando en bicicleta, pero también sé conducir, ¿eh? Tengo carne y está todo correcto. Menos mal. Si no, menudo susto me ibas a dar, Santi. No tengas ningún miedo. Santi, ¿hasta qué punto el ser de grado te hizo ser un ciclista? Cuando yo empiezo a andar en bicicleta con 14, 15, 16 años, pues vas a ver que allí tampoco hay muchas más cosas que hacer, ¿no? No estamos en una gran ciudad como ahora, ni existían las redes sociales o los videojuegos, ¿no? Donde poder entretenerse. Entonces la bicicleta a Santi Pérez el niño, lo que le daba era locomoción y muchas horas para poder entretenerse. Pues échale tres, cuatro horas de bicicleta, pues casi diarias, te diría. Entonces el vivir en grado o el vivir en un pueblo como Vega de Peridiello lo que te da la bicicleta es que puedes salir de tu casa a realizar esos entrenamientos y en la bicicleta yo podía hacerlo solo y luego ya los fines de semana evidentemente nos juntábamos para las competiciones que existían en su momento. ¿Cómo se tiene que entrenar un ciclista? ¿Y qué es lo que tiene que tener como persona, no? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que es uno de los deportes más duros, más exigentes que existen. Por las dificultades que conllevan físicas, ¿no? Sobre todo cuando hablas con cualquier otro deportista muchas veces te habla de dos, tres sesiones a la semana de entrenamiento y el ciclista raro es que descanse ni un solo día. Pero sobre todo el buen ciclista yo te digo que disfruta el día que le dicen tienes que hacer cinco o seis horas sobre la bicicleta, recorrer carreteras, hacer subidas, ir a sitios diferentes y ahí no solo grado sino todo Asturias yo creo que es un paraíso como dice nuestro eslogan y nos ayuda muchísimo a disfrutar de ello. Has montado una escuela de ciclismo, ¿qué perfil, qué personas van a tu escuela o qué pretenden, qué quieren? La idea de fundar la escuela fue simplemente que en el momento en el que yo decido tirar por el ciclismo como deporte en grado no había ninguna escuela de ciclismo, las escuelas de ciclismo son los pequeños equipos que trabajan con las categorías inferiores de este deporte, los que los llevan a las competiciones, los que les enseñan a montar en bici las destrezas de la bicicleta, trabajábamos, trabajamos también partes de la seguridad vial, es decir, enseñarles cómo deben de circular dentro de la carretera, el respeto entre vehículo y ciclista, cómo entender las señales, pues en grado no había. ¿Salís a carretera con ellos? En categoría cadete y junior sí, normalmente con coche de apoyo, pero días de entre semana ellos son los que tienen un régimen de entrenamiento y son los que lo van cumpliendo, categorías más pequeñas no. ¿Cómo ves tú esa convivencia entre las bicicletas, los coches, las motos, en carretera me refiero? Pues me gusta ser optimista y te diría que estamos mejor que hace unos años, pero a la vez tengo que decirte que nos queda mucho que aprender de otros países, sobre todo, de otras zonas donde el respeto… No se termina de respetar, ¿eh? Supongo que es un tema que lleva tiempo, sobre todo, es una convivencia que tiene que existir y sinceramente vamos lentos, pero sí que es verdad que se está progresando, esperemos que las sociedades futuras, que trabajemos bien con la gente joven para que ese respeto dentro de unos años sea máximo y dejen de aparecer determinados accidentes que por supuesto sobran. Ya. Igual que digo una cosa, digo la otra, también los ciclistas deberían de comprender que hay veces que aunque esté permitido circular en paralelo, quizás es mejor ponerse en filada uno y facilitar los adelantamientos. Evidentemente, no adelantar dentro de los semáforos, a lo mejor por la derecha… Si pudieras hacer que se cambiese un mal comportamiento en la circulación, ¿cuál sería? El del respeto… Me da lo mismo conduciendo un vehículo que conduciendo otro, ¿no? Es decir, da igual que sea el coche, que sea la bicicleta. Debemos de respetarnos entre conductores. Se nota mucho el estrés que las personas tienen en el momento en el que se suben a un vehículo y el querer llegar antes. Y bueno, luego las normas de tráfico están como están. Podemos estar más de acuerdo de una forma con unas, con otras, o más en desacuerdo en alguna de ellas. Pero están para cumplirlas, para que todo el régimen sea igual para todos y que podamos confluir y convivir. Debemos de confluir todos los vehículos que estamos bajo esa norma y hacerlo de la mejor forma posible. Evitar al máximo todos los accidentes. Bueno, ya estamos llegando a grado, pero antes, antes casi de parar, vamos a ver este reportaje, ¿vale? Venga. ¿Qué indica esta señal? Entrada prohibida únicamente a camiones. Prohíbe la entrada únicamente a camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. ¿Cuál crees que es la correcta? En un momento te damos la respuesta. ¿Pero antes? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, supongo que conocerás a Santi. Santi es de aquí y además es ciclista y ex-ciclista profesional. Bueno, veníamos a que nos contases un poco cómo se circula aquí, en Grau. Bueno, pues como podréis ver, es un municipio relativamente tranquilo. Lo que marca un poco lo que sale de la norma son los miércoles y domingos que se celebran los mercados semanales. ¿Ha cambiado mucho la circulación en los últimos 20 años aquí? Sí, por supuesto. Todavía muchos recordarán cuando todo el tráfico de la antigua nación 634 cruzaba el centro de grado proveniente de Oviedo a la Espina. Con la inauguración, creo que fue en el año 2008, del tramo de la 63 de la autovía, pues ya queda una variante alternativa que absorbe la mayor parte del tráfico y lo que cruza principalmente el casco urbano es tráfico de ámbito más bien local. Santi, tú esto lo tienes que conocer y te estaba recordando. Y yo llevaba de 10 años en 10 años. Vuelvas de hace 20 años y esto ni estaba peatonizado ni nada. Las carreteras eran de otra manera. Por ejemplo, para circular en bicicleta, como él decía, la Nacional 634 guía, imposible tocarla. Por contra, después de nacer la autopista, para los ciclistas es un paraíso. Claro. Una de las peculiaridades de aquí de grado es la turboglorieta, que es algo muy peculiar. No se ve. Creo que hay otra en Oviedo, me parece, en toda Asturias. Bueno, la primera que hubo en Asturias se instaló aquí en grado y en España yo creo que fue la segunda. Bueno, yo no le veo ningún problema. Simplemente que a lo mejor no estamos acostumbrados a encontrarnos con ellas y a lo mejor el procedimiento para utilizarlas se nos puede antojar más complicado que el habitual. Tiene un carril para ir a la izquierda y otro para ir a la derecha. Es sencillo y mucho más seguro, mucho más directo en realidad. ¿Y qué os parece si vamos dando una vuelta y vamos viendo un poco lo que es grado? Perfecto. Venga, vamos. Perfecto. El aparcamiento es un problema, un problema potente. ¿Cómo lo resolvéis aquí en grado? Aquí, gracias a Dios, en grado no es un problema. ¿No? No, no, no. Aquí tenemos, enfrente de donde estamos ahora situados, tenemos mismamente el estacionamiento del Charcón y más aquí hacia la derecha, el estacionamiento que llaman grado 2. El grado cuenta con un total de 7 estacionamientos, más uno destinado a vehículos pesados y conjuntos de vehículos. ¿Cómo veis que en los colegios cada vez haya más clases de seguridad vial y demás? ¿Cómo lo valoráis? Pues yo, sinceramente, creo que es algo súper vital. Llevo muchos años por el mundo, gracias al ciclismo. La verdad es que me ha dado pie a viajar muchísimo, a estar en otros países y a ver otras culturas. Y siempre que se toca ese tema de seguridad vial, bicicleta, pues a todos nos viene a la cabeza Bélgica o Holanda, donde los niños van con sus padres en bicicleta a las clases. Cuando van a hacer la compra van en bicicleta. Y nunca hay accidentes y siempre hay respeto. No ponen el casco por obligatorio, pero las señalizaciones y las prioridades están muy claras para todos, porque desde niños aprenden. Desde niños les enseñan, desde sus casas y desde sus colegios. Sin duda alguna, si queremos optar algún día a eso, debemos de empezar por eso, por la educación. Bruno, ¿qué demandan los habitantes de grado en cuanto a seguridad vial? El protagonismo al peatón y ciudades verdes, eliminar combustibles fósiles de la circulación, vehículos de movilidad personal, fomentar el uso de la bicicleta. Reducción de velocidad, ¿no? Exactamente. Bueno, es a lo que se tiende. Yo recuerdo grado como una ciudad en la que en la Nacional 634 se podía aparcar en la acera y ahora conocemos un grado con siete aparcamientos en un ratio de 500 metros a la redonda para poder ir al sitio donde quieras de grado caminando. ¿Y qué os gustaría cambiar hoy, a día de hoy, en la circulación? Yo acabo de llegar, pero me gustaría la conciencia del usuario, el respeto del usuario, eso es a lo que tenemos que tender y a tender a hacer un uso más verde de las vías públicas. Usar el transporte urbano, el andar, el bicicleta, vehículos de movilidad personal, que dan una alternativa muy buena. Rosanti, ¿qué cambiarías? No tengo ninguna duda, es la educación. La educación vial que recibimos me parece escasa y creo que debe de entrar a edades tempranas y sobre todo cumplir las normas que nos vayan marcando, sin duda alguna, todo va a mejorar. Bueno, pues espero que se cumplan vuestros deseos. Muchísimas gracias a los dos por atendernos aquí en Cruzando en Verde. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Y ahora, la respuesta a nuestra pregunta. Esta señal vertical indica la prohibición de acceso a los vehículos de transporte de mercancías, incluyendo así como tales camiones y furgones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, prohibición de acceso a vehículos de transporte de mercancías. Y esto es todo desde Grau, aquí en Cruzando en Verde. Por favor, sed prudentes y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!